El tema de esta charla va a ser Desear a la puesta en producción de un modelo, donde quiero platicarles un poco de la experiencia que he tenido trabajando en el banco, trabajando en el podcast, trabajando en diversos proyectos que he desarrollado relacionados con este tema, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, me gustaría presentarme un poco más en cuál es mi contexto, de dónde vengo, por qué hago las cosas que hago. Y, bueno, quiero contarles que en algún momento, por ahí del 2016, yo formé parte de un grupo estudiantil que se llama IMEF Universitario, donde la verdad tuve la experiencia de compartir con muchos estudiantes a nivel nacional muchas de las ideas que tengo y muchos de los proyectos que me he lanzado a generar vienen de las ideas que recolecté en ese grupo estudiantil en su momento. Después también estuve trabajando como analista financiero en Distrito Emprendedor, una empresa que se encarga de ayudarles a las personas que quieren emprender, a esas personas que dicen, oye, yo me muero de ganas de poner un negocio, un emprendimiento, pero no tengo idea en qué. Entonces, en esa etapa los ayudábamos, como también cuando ya eran un poco más grandes, ya querían empezar a conseguir financiamiento, algún tipo de crédito, incluso hasta una inversión, ¿no? Entonces, también eso me ha llevado a tener como mucho contacto directo con emprendedores y ver de qué va todo esto de generar dinero, ¿no? De generar negocios, qué necesidades hay en el contexto, ¿no? Qué cosas le duele a la gente, qué cosas disfruta, cuáles son sus intereses y demás, ¿no? Después, en por ahí de 2019, entré a una asociación llamada Global Shapers en el Hub de la Ciudad de México, donde justamente en 2019 empecé a colaborar con proyectos de inteligencia artificial. Hacíamos un mapeo sobre cuáles eran las iniciativas que hay, tanto iniciativas privadas como iniciativas públicas, para mapear qué herramientas estaban utilizando para aplicar inteligencia artificial para el bien común. Más adelante, también me incorporo en Grupo Santander como analista de CRM. Y, bueno, de hecho, mucho de lo que he aprendido a lo largo de mi trayectoria se ha venido aplicando aquí en Banco Santander, porque la verdad es que, digo, ustedes dirán, es un banco, solamente se dedican a abrir cuentas, pero no. Es muchísimo más complejo que todo eso. Necesitas como un entendimiento muy amplio de los productos, de lo que la gente quiere, porque al final los bancos también se están transformando. Y mucho de eso también lo he podido ir aprendiendo también con Global Shapers, ¿no? Los Shapers, como nosotros los llamamos entre nosotros, son gente que al final trae proyectos que buscan mejorar a su sociedad, que buscan mejorar a su comunidad. De hecho, también tenemos un proyecto que apenas va arrancando, en el cual estamos creando un bot que pueda mapear todos los actos delictivos que ocurren en la ciudad y que no se están reportando, para poderlos contrastar con los reportes que hay en las carpetas de investigación del gobierno. Entonces, ese es otro proyecto súper interesante que también traemos en Global Shapers. Les recomiendo que vayan, nos sigan en las redes sociales también, para que se vayan enterando de todos estos proyectos que lanza la comunidad, que la verdad son súper interesantes. Y, bueno, ya también les platicaron un poco. Tengo un podcast en el cual soy cofundadora. El podcast se llama AI de New Sexy, en el que hablamos de las tendencias de inteligencia artificial, cómo nos impactan en nuestro día a día, cómo nos impactan en los negocios, cómo nos impactan en la forma de relacionar los unos con los otros. Y lo pueden ir a seguir en sus redes sociales. En todos lados nos encuentran como arroba AI de New Sexy. O también ahí está nuestra página web. Aquí he dejado un pequeño código QR por si quieren registrar también en nuestro newsletter y ir recibiendo notificaciones de cada vez que nosotros estamos lanzando un podcast, ¿no? Entonces, vayan, regístrense. Tenemos ahorita ya 16 capítulos publicados en el cual abordamos temas desde, por ejemplo, entender qué es GPT-3, qué implicaciones tiene sobre el transhumanismo, la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina. Este último que sacamos fue entender qué estaba haciendo la inteligencia artificial para luchar contra el COVID. Y digo, ahí tenemos todo un repertorio por si quieren revisarlo, ¿vale? Ahora, pasando ya de lleno, quiero empezarles a platicar de una de las gráficas que más me ha saltado, más me ha dicho decir, no inventes, esto está muy cañón, que es la gráfica donde encontramos la relación sobre la ley de Moore y la singularidad. Esta gráfica, básicamente, muchos de ustedes seguramente ya la vieron. Lo que nos dice es cómo va avanzando la tecnología a lo largo del tiempo. Y nos dice que cada que hay un periodo de 18 meses, el número de transitores se va duplicando y el costo se reduce a la mitad. Ahora, ¿por qué esto es relevante en el contexto de lo que les estoy platicando de un modelo, de haber trabajado en un banco, de haber trabajado con todas estas iniciativas? La relevancia de que les esté platicando esto es que nosotros cada vez vamos a tener herramientas más potentes que sean capaces de generar resultados mejores, más rápidos. E incluso, por ejemplo, algo que me hace mucho sentido y que me brinca mucho a la vez, es en un momento se pensaba que la inteligencia artificial quería replicar la inteligencia humana, quería ser capaz de pensar como un cerebro humano. Sin embargo, hoy en día, con los avances que hemos visto, estamos viendo que no solamente quiere replicar un cerebro humano, quiere hasta cierto punto llegar a poder replicar el cerebro de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Vamos, si quiera, a ver un ejemplo muy claro que acaba de salir, lo que es GPT-3, ¿no? Si tú te vas y analizas GPT-3, esta herramienta que sacó Elon Musk con OpenAI, lo que hace GPT-3 está recopilando todo el conocimiento que hay en internet para generar un modelo capaz de predecir qué, o más bien, antes de predecir, capaz de entender de qué le estás hablando, es capaz de entender todo un contexto en una frase, en una conversación, en un diálogo y predecir las respuestas futuras que tú estás esperando que te dé, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una conversación y armas un diálogo donde cada personaje tiene una personalidad en específico, GPT-3 es capaz de seguir con ese hilo y seguir esa conversación con esos personajes y esa personalidad. Si tú le estás diciendo, oye, genérame una tabla de Excel con la información del mercado de valores al día de ayer, bueno, pues, también es capaz de entender qué le estás pidiendo y generarte resultados muy precisos. Todo esto es altamente relevante porque así entendemos bajo qué estamos jugando, ¿no? Cuáles son nuestras herramientas, cuáles son las amenazas que tenemos y cuáles son también nuestras áreas de oportunidad. Ahora, también quiero platicarles sobre esto que está sucediendo, que es el COVID. Tenemos que empezar a entender que las cosas como las entendíamos antes de la pandemia, antes de que surgiera toda esta contingencia, no van a regresar a ser nunca como antes pensábamos. Y esto es sumamente relevante para nosotros como científicos de datos, como gente que les apasiona la tecnología, porque si ya veníamos a un ritmo muy acelerado, esto no viene más que acelerarnos todavía más. Entonces, es un momento para reinventarnos, es un momento para aprender conocimientos nuevos, para aprender a ser resilientes, para aprender a aprender también. Y bajo este contexto, cambiar todas las cosas que ya dábamos, por cierto, ¿no? O sea, tú hasta cierto punto podías decir, oye, yo ya sé qué voy a hacer la siguiente semana, en el siguiente mes, ya sé más o menos cómo va a estar mi año, pero en el contexto del COVID todo es muy cambiante. Entonces, algo de lo que me gusta mucho de poder trabajar con herramientas de ciencia de datos, de poder hablar de inteligencia artificial, es que esta brecha de incertidumbre que hay, estamos logrando reducirla. Y eso para las personas o para los clientes o los usuarios, significa un gran aspecto de valor, ¿no? De hecho, cuando yo me ponía a pensar, bueno, qué significa para nosotros estar desarrollando productos en tiempos de COVID, qué significa para una institución financiera, qué significa para un podcast incluso, ¿no? Algo que pensaba, y estos son como el resumen de lo que logré empezar a consolidar en mi cabeza, es, a ver, hoy en día los clientes o los usuarios quieren que les dé seguridad. De alguna forma todos nos sentimos muy nerviosos, muy ansiosos por toda esta incertidumbre que hay y necesitamos que nos dé seguridad. Bueno, pues trato de decirme qué va a pasar, trato de decirme cómo me puedes dar una certeza sobre un hecho, trato de decirme cómo puedes reducir estos temores que yo tengo, dame un poco de certidumbre. Y algo que también veíamos es, por ejemplo, hablando de la experiencia que tengo profesionalmente, es tú ya no puedes esperarte tres meses, cinco meses para validar un producto. Tienes que responder de manera inmediata porque las necesidades de las personas están cambiando. Entonces ahí va también el siguiente punto. Tienes que ser resiliente. Decir, ok, esto no funcionó ni modo. Era una idea muy buena que yo creí que iba a revolucionar o que iba a cambiar las cosas y no funcionó ni modo. No puedo quedarme y tengo que empezar a seguir avanzando, ser resiliente y lo que venga, ¿no? Entonces eso es lo que también las personas están esperando de nosotros como marcas o como creadores de productos. También algo que esperan más en este momento es que podamos ser cercanos. Hemos vivido tan distanciados por esta pandemia que lo que están buscando es una especie de conexión. Se la des como se la des. Se la des a lo mejor de manera artificial o se la des de la manera simulada o como quieras, pero quieren sentirse cerca, no se quieren sentir solos. Créanme que es una época muy difícil no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto emocional y la capacidad que nosotros tengamos para pernear en nuestros productos esta cercanía es muy importante y sobre todo pues tratar de decir, ok, entiendo lo que estás viviendo, yo también lo estoy viviendo y vamos a salir juntos de esta, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita les puede parecer muy romántico esto que les estoy platicando, pero van a ir viendo cómo esto al final termina plasmándose en los modelos que nosotros producimos. De hecho, algo que hace unas semanas veía era este producto de Amazon, ¿no? O sea, tú hace unos años decías, oye, es una, es una cámara o que está en un, se me fue el nombre, este, bueno, eso es una cámara que sobrevuela por tu casa y te va dando, es en un dron, en un dron que sobrevuela por tu casa y te va dando las imágenes sobre qué está sucediendo, ¿no? Hace unos años pudiera haber sido una herramienta sumamente invasiva y a lo mejor algo muy del estilo Black Mirror, pero hoy en día ya es una realidad y la gente lo está comprando. ¿Y por qué lo está comprando? Por estas motivaciones que hemos visto en la slide anterior. Quieren seguridad, quieren saber qué está sucediendo, quieren tener el control, aunque sea de sus casas, ¿no? Entonces, por eso se me hizo sumamente interesante agregar esto a esta presentación. Ahora, ¿qué estamos viendo también? Bueno, al migrar las operaciones de manera digital, no solamente tenemos muchos datos nosotros que queremos hacer cosas buenas, también tienen muchos datos aquellos que se dedican a estafar a las personas, a estafar a los comercios y pues algo que vemos es que las personas que antes estaban acostumbradas a robar en los espacios públicos o de manera física, hoy también están pensando cómo replicar esos modelos a las plataformas digitales. Entonces, estamos viendo también que aumentan mucho los problemas de phishing, phishing, phishing y todo esto que se ve relacionado con el crimen en línea y demás. Hoy en día tampoco te puedes fiar sobre quién te llama por teléfono porque no sabes si verdaderamente es tu institución bancaria o es alguien queriendo robarte tus datos para suplantar tu identidad, ¿no? Entonces, esto también es importante y mantenerlo en el radar sobre qué está sucediendo en el mundo. Ahora, hablando ya específicamente de lo que yo me dedico, antes era muy usual pensar que el banco más grande o el que tenía más poder era aquel que tenía más sucursales, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ibas y en cada esquina te encontrabas un cajero, te encontrabas una sucursal. Sin embargo, en el contexto del COVID esto ya no sirve de nada. O sea, ¿para qué querías tener miles de sucursales si al final no tenías ningún cliente asistiendo o tenías que tenerlas cerradas? Entonces, esto está cambiando a que nos migremos más a las plataformas digitales. Aquellos que a lo mejor no eran nativos digitales tengan que empezar a utilizar estas plataformas no solo porque tienen que actualizarse, sino por una necesidad, porque es el único canal de conexión que ahorita están teniendo con muchos servicios, no solamente con el banco, sino a lo mejor también al momento de que pides tu súper, que pides a la farmacia, que pides en una tienda de ropa, tenis, lo que quieras. Hoy ya todo esto es posible a través de las plataformas digitales. Ahora, ¿esto dónde nos lleva? Bueno, primero tenemos que entender cómo nosotros como institución financiera o como o en el contexto en el que yo me encuentro, dónde estamos parados, no? Primero, de manera general, hay una disrupción generalizada hacia el sistema financiero. ¿Por qué? Porque, bueno, también lamentablemente a muchos de nuestros papás les tocó vivir algunas de las crisis más fuertes que ha habido en el país, lo cual pues también de manera natural les ha generado cierta desconfianza hacia el sistema financiero, ¿no? ¿Qué es un Facebook, un WhatsApp, un Instagram, un Apple, un Netflix, Spotify? Entonces, para ti como persona que apenas se está involucrando con este mundo financiero, con estas necesidades que necesitas cubrir de alguna forma, tú dices, oye, ¿por qué no mejor yo puedo hacer las operaciones desde mi WhatsApp? O sea, para ti sería más natural hacer eso que ir a una sucursal, contratar una tarjeta y pagar con tu tarjeta. ¿Por qué? Porque ya naciste ocupando otro tipo de herramientas y confiando en otro tipo de instituciones, ¿no? Ahora, en el contexto del COVID también, incluso antes del COVID, la relación con el dinero ya estaba cambiando. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 30% de las personas ya no utilizaban efectivo en una semana estándar. Ahora ustedes dirán, bueno, pues es Estados Unidos, en México no pasa. Pero si lo ven desde el lente que nos pone el COVID, pues también la gente está empezando a utilizar menos efectivo. ¿Por qué? Pues porque también es un poco más riesgoso el contacto, ¿no? Entonces, estamos también entrando en una economía del contact, donde menos pueda tener contacto contigo mejor, donde podamos mantener mejor la sana distancia, pues más vale tener esa seguridad para los dos, ¿no? Entonces, esto va a ser un fenómeno que va a estar creciendo lo en los siguientes años. Vamos a empezar a ver cómo poco a poco la relación con el dinero va cambiando. Y yo no estoy diciendo que de la noche a la mañana va a desaparecer el efectivo, porque aunque yo quisiera eso, no va a suceder. Entonces, sin embargo, sí es una tendencia que estamos viendo de manera global. Ahora, también, como vimos que esto que decíamos de las sucursales, que pues no necesariamente ya íbamos a tener acceso a nuestro dinero a través de esta sucursal, sino a través de las plataformas que nos han puesto a disposición. Algo que han hecho los bancos es también tirar la casa por la ventana y empezar a saber, oye, ¿cómo podemos digitalizarnos? ¿Cómo podemos seguir atendiendo a los clientes? Sí, de manera automatizada, pero al final también tener esta forma de personalización sobre lo que les estamos ofreciendo. Entonces, los bancos en general se están volteando a ver, oye, ¿cómo puedo atender mejor a mi cliente? ¿Qué necesito hacer para estar ahí, para poder darle lo que necesita? Y que al final no se vayan luego, luego corriendo cuando llegue a un Apple y te diga, oye, toma, aquí está mi tarjeta, ¿no? O aquí está la tarjeta de Amazon, ¿no? Entonces, justo es algo muy interesante que está sucediendo en la industria. Ahora, las grandes amenazas no solamente son las nuevas fintech, no son estas empresas que están saliendo al mercado y diciéndote, oye, la experiencia con nosotros es mejor, o oye, olvídate de los bancos, sino también estas big tech, te digo, o sea, hoy en día no sería raro pensar que Apple no solamente va a dar tarjetas de débito, sino también tarjetas de crédito, y a lo mejor vas a empezar a ver después terminales, punto de venta de Apple también, ¿no? O sea, no es muy loco pensar eso porque la cantidad de información que tienen sobre nosotros, la infraestructura tecnológica que tienen, simplemente con una mano en la cintura podrían hacerlo, ¿no? Ahora, también otro aspecto importante que tenemos que mapear es que nosotros que somos nativos digitales o que crecimos con estas herramientas y que vivimos con ellas en el día a día, lo mínimo que estamos esperando es tener una experiencia igual de buena con nuestra app de banco que como lo vivimos con Spotify, con Netflix. Entonces, si tú entras, por ejemplo, a tu pantalla principal de Spotify, vas a ver que tienes música personalizada, que tienes una mezcla de canciones que están pensadas específicamente para ti, ¿no? Incluso aquí dice específico hecho para Frida, ¿no? Entonces, entonces cuando tú entras a tu app de banco y que la ves como toda aburrida y demás y dices, oye, qué horror, qué pesadilla. Tú lo que quieres es o lo que esperas es ver algo muy similar a Spotify o, por ejemplo, algo como Netflix, ¿no? Que puedas tener portadas que a lo mejor sean atractivas para ti, que se puedan ir acoplando a tus comportamientos, que estén recomendándote contenido de acuerdo a lo que estás haciendo. Y entonces dices, ok, si se empiezan a ver como las instituciones financieras como un ente ya un poco retrasado, pasado de moda y lejano, ¿no? Un último ejemplo que les quiero platicar es la nueva actualización de Apple. O sea, es súper padre que tú puedas decirle, oye, yo quiero tener aquí mis gadgets, yo quiero tener aquí mis aplicaciones, o incluso lo que ya hace también Android, ¿no? Pero, pero porque lo digo también en Apple, Apple es un gigante, ¿no? Y es una marca. Entonces es más fácil identificarlo como, como marca sobre lo que está haciendo. Y regresamos al ejemplo. Imagínate que tú la próxima vez que vayas al cajero, en lugar de apretarle 50 botones diferentes para llegar a hacer un retiro, el cajero ya pudiera identificar cuál es tu comportamiento en el momento en el que vas y te pones enfrente de él. Pero increíble, ¿no? Entonces, hacia allá nos estamos moviendo. Y todo esto, ¿qué tiene que ver? Porque no es solamente un ámbito de user experience, sino también es un aspecto importante para nosotros los que nos dedicamos a hacer modelos. ¿Por qué? Porque todos estos insumos de información, de comportamientos del cliente, de clúster de clientes, de comportamiento y demás, pues, ¿quién creen que tienen que darlos? Pues, obviamente nosotros, ¿no? ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, ahorita voy a empezar a platicarles qué hacer para llegar hasta allá. Antes que nada, tenemos que empezar a mapear de qué se trata esto de una experiencia digital cuando hablamos de una institución financiera. Para empezar, tenemos que contar con datos, ¿no? Tenemos que contar con toda la información posible de nuestros clientes para así poder ofrecerle estas experiencias tal cual como se las proporciona un Spotify, un Netflix, un Apple. ¿Por qué? Porque no puedes llegar y decir, ah, pues, yo creo que es esto. Ya. O yo creo que a lo mejor como ya estamos automatizados, pues, le vamos a dar a todos lo mismo porque es la herramienta que tenemos. No, tú tienes que ser capaz de recopilar lo que el cliente quiere. ¿Y cómo lo haces? A través de datos. Ahora, también algo que estamos viendo es, por ejemplo, tú cuando entras a tu plataforma de Spotify en tu computadora, no ves necesariamente el mismo contenido que cuando entras desde tu dispositivo móvil. A pesar de que sí puedes llegar a los mismos resultados, las mismas búsquedas, incluso la sensación que tú tienes cuando entras a cada una de esas plataformas es diferente. Entonces, lo que están haciendo es, están siendo capaces de generarte contenidos diferentes para cada tipo de plataforma. Sin embargo, mantienen el mismo mensaje. El mensaje es consistente a través de todos sus canales de comunicación. Entonces, tú como banco no puedes tampoco esperar darle un beneficio a través de la app y que no se lo estés dando a través de la sucursal o a través del cajero automático. Entonces, ahí viene el tercer punto, que es la integración. ¿Cómo logras conectar ese contenido? Y no solamente ese contenido, sino la información que está recabando del cliente. Si hoy en día un cliente se pone en contacto a través de un chatbot, tú tienes que ser capaz de seguir la conversación a través de otro canal. Por ejemplo, si llaman por teléfono a tu línea de atención, que seas capaz de saber que habló con el chatbot. Y si después van a la sucursal, no tienen que volverte a dar toda esa información que ya te dieron. Tienes que ser capaz de poder integrar tus sistemas de comunicación para saber en qué punto de la conversación va. Y justamente hablando de modelos, esa información es también altamente importante porque al final te ayuda a poder eficientar tus recursos. A lo mejor va a haber a personas que les vas a mandar información a través de un canal porque son más propensos a atenderte en ese canal que si les mandas a través de otro. Un ejemplo, hay personas que somos más propensos a abrir un correo electrónico que un mensaje de SMS o que somos más propensos a leer una notificación en la app que a ir a su cursal. Entonces, de esto también va toda esta experiencia. Ahora, algo que estamos haciendo nosotros justamente como parte de la transformación que tenemos es no solamente estamos cambiando los productos, no estamos volcándonos a que la visión del cliente a que lo que el cliente quiere sea nuestro día a día. Entonces hemos cambiado procesos, productos, canales e inclusive a los empleados, no algo que me gusta mucho platicarles es del espacio donde yo trabajo. Ustedes pueden imaginar, por ejemplo, un banco como una institución donde hay estos cubículos. Todos van de traje. Muy, muy serio el asunto porque así es como estábamos acostumbrados a ver a los a los bancos. Sin embargo, el espacio donde trabajo no tiene nada que ver con eso. O sea, sí tiene esta seriedad de entender que lo que hacemos es un proceso importante para no solo para nosotros, sino para la economía del país. Pero también hemos empezado a adaptarnos. Estos son los espacios de trabajo donde yo estoy, donde al final ya es un lugar donde tú quieres estar, un lugar donde están las áreas conectadas, donde no hay muros, donde tú si tienes una duda no tienes que pasar por toda la burocracia de la institución, sino te puedes voltear con tu compañero y preguntarle. ¿Por qué? Porque ya también la forma de trabajar no es como que en un área están los de sistemas, en un área están los del hub de datos, en un área están los de ciencia de datos, en otra área está diseño, en otra área está comunicación. No, ya son equipos que conviven bajo una misma organización. O sea, por ejemplo, algo que hemos trabajado es, digo, seguramente están muy familiarizados con el tema de los equipos ágiles. Nosotros estamos trabajando con equipos multidisciplinarios. Tenemos diferentes figuras en estos equipos, como por ejemplo, tenemos a los que son voz del cliente, que representan de viva voz, que nos piden los clientes a través de entrevistas, encuestas, focus group, y en fin, tenemos muchas herramientas para medir qué nos dice el cliente. Tenemos, por ejemplo, los de data analytics, que nos dedicamos a sacar información específicamente de nuestros productos, datos, estadísticas, análisis generales, cómo va avanzando, qué funciona, qué no funciona. Tenemos el product owner, que al final es capaz de llevar todas las necesidades a estos equipos y decir, oye, hoy en día necesitamos hacer esto en los productos de tarjeta de crédito, seguros, crédito hipotecario, o incluso si estamos hablando de segmentos, ¿no? O sea, hoy no es la misma necesidad que puede tener un cliente de una banca privada, que a lo mejor un cliente universitario. Entonces, estos product owners son los que llevan las necesidades y los que van lidereando hacia donde queremos avanzar con respecto a lo que se están trabajando en estas, que de hecho son mesas de trabajo, ¿no? O sea, ya no es como que tengas que casarte con un solo producto o con una sola área, sino que vas trabajando por proyectos, o al menos así es como a nosotros desde esta área que se llama joven emocional, que es como una célula de Santander, es como vamos trabajando, ¿no? Y por último, la figura del Scrum, que es quien se encarga de organizarnos, de dar sentido, de llevar todas las ceremonias de los daily, que son como estas reuniones breves. Ahora, igual ustedes pensarán que estoy divagando, pero todo esto lleva un punto. Al final, esto impacta directamente en cómo producimos modelos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú cuando recibes esta información de parte del segmento, tú tienes que ser capaz de traducir esa necesidad en una iniciativa, una iniciativa que se puede, o más bien, que se debe de ver guiada a través de los datos. Y todo esto lo logramos a través de generar modelos que, por ejemplo, nos ayuden a identificar qué necesidades tiene un grupo de clientes o ayudarnos a priorizar las ofertas que podemos estarles dando, ¿no? O sea, por ejemplo, en tiempos de COVID, pues ya saben, el presupuesto es limitado, el riesgo que hay también es más elevado. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que me han puesto a hacer es, ok, Frida, tú tienes una base de 2 millones de clientes preaprobados para darles una tarjeta de crédito. ¿Cómo decides a quiénes les vas a asignar a los que van a gestionar esta base de clientes? Obviamente, no cuentas con una base de gestión infinita. Tú tienes que ser capaz de decir, oye, primero atiende a estos clientes y luego atiende a estos otros. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo lo logras? Bueno, a través de modelos. Por ejemplo, esa es una de las cosas en las que estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo podemos priorizar a los clientes para que de forma que nosotros podamos poner al principio en esta base a los que nos van a formalizar o los que van a aceptar la tarjeta de crédito y hasta el final a los que son menos probables de generarlo, ¿no? Ahora, algo que también nos hemos enfrentado no solamente nosotros, sino el mundo de la tecnología en general es saber ser inclusivos, ¿no? Por ejemplo, este tweet creo que lo personifica bastante bien. y ya no es posible que en el equipo que generó esta aplicación nadie se haya puesto a pensar que hay personas en el mundo que su apellido tienen dos letras. O sea, que no había un asiático en la parte del equipo o alguien que alguna vez lo probara. O sea, imagínense, o sea, aquí en México tenemos apellidos compuestos o tenemos nombres súper raros, ¿no? Que de repente se inventan las personas. Imagínate que una persona que no desarrolla tecnología no lo toma en cuenta. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es estás excluyendo a tus propios clientes. Otro de los ejemplos es cuando utilizas esta tecnología de reconocimiento facial, pues también hay muchos modelos que ya están prefabricados, que puedes ponerlos en producción, pero tienes que tener cuidado porque no vaya a ser que de repente tu modelo esté desconociendo a las personas que tienen rasgos físicos diferentes a los rasgos con los que lo entrenaste, ¿no? O sea, puede suceder que de repente tú digas, oye, en mi base de datos solo había puros hombres y llega una mujer y pum, ya no la reconoce. ¿Y qué vas a hacer? O sea, no es como que puedas salir al mercado, salir a producción con este modelo y ya, o sea, tienes que probarlo, tienes que auditarlo, tienes que ser capaz de someterlo a todas estas pruebas de estrés para saber qué tan bien o qué tan mal pudiera performar. No es posible que un cliente tenga que venir a decirte, oye, tu modelo me está discriminando o tu modelo no está funcionando antes de que tú mismo te des cuenta, ¿no? De hecho, eso fue algo que le sucedió o sigue sucediendo todavía incluso con el Apple Watch. Tú, si tienes, por ejemplo, un tatuaje o si tienes la tez un poco más, más oscura, el Apple Watch no siempre toma bien tus signos vitales. Entonces, digo, pagas no sé cuántos miles de pesos para que al final tu propio reloj te esté discriminando o no lo puedas utilizar bien. Digo, imagínense que, por ejemplo, hablando del sistema financiero, te vuelcas a tener todos tus documentos en orden, a tener todas tus tarjetas bien, para que al final jamás te llegue una oferta de tu banco. O sea, no sé, creo que eso es algo que a los clientes volvería loco. O sea, a mí me volvería loca, ¿no? Entonces, algo que siempre me gusta decir es, tenemos que incorporar equipos diversos para poder empezar a generar también productos diversos. Ahora, hablándoles en específico de lo que yo hago. Cuando nosotros empezamos a ver estos problemas y decimos, oye, a ver, ¿cómo vamos a crear un modelo para ofertarles el mejor próximo producto que deben de tener? ¿No? Si ya tuviste una tarjeta de crédito, ¿cuál es el siguiente producto? Bueno, primero tenemos que hacer un estudio del problema. No es como que te metas a hacer código y ya, que solamente de eso se trate, ¿no? O sea, nosotros algo que hacemos desde el Santander es, ok, necesito entender verdaderamente qué es el problema, porque a lo mejor yo me quiero lanzar a hacer un modelo y la respuesta es muchísimo más sencilla que eso, ¿no? A lo mejor la respuesta estaba en cambiar un botón de lugar o en dar otro canal de atención o en simplemente preguntarle al cliente, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿O qué estás esperando de mí? Entonces, primero empezamos con esta parte del estudio del problema. Después hacemos toda esta recolección de datos. ¿Qué nos dicen las cifras? O sea, digo, a nivel banco tenemos mucha información. Entonces, antes de voltearte también con los clientes, empiezas a revisar qué hay en tus mismas bases de datos, con qué información cuentas actualmente. Entonces, haces todo este análisis que te dice el dato. Efectivamente, lo que tú crees que es un problema o la hipótesis que tú tienes, es real o simplemente es algo que de repente se te ocurrió porque en la mañana despertaste con esa idea. Entonces, hacemos como una recapitulación de todos los datos que nos puedan guiar a dar respuesta a esta hipótesis. Lo siguiente que hacemos es una etapa de design thinking. En este design thinking se unen muchas personas del equipo a hablar sobre qué posibles soluciones creen que pueden tener este problema. A lo mejor tú desde datos puedes decir, para mí la respuesta es hacer un modelo que priorice o un clúster de clientes o hacer a lo mejor incorporar en tu app un biométrico para a lo mejor cuidar la seguridad y evitar los fraudes. O a lo mejor hacer un bloqueo dinámico de acuerdo al comportamiento del uso de la tarjeta del cliente. Entonces, tú desde tu perspectiva vas a tener una opinión sobre cuál es la respuesta. Sin embargo, a lo mejor el de sistemas va a tener otra respuesta. El UX va a tener otra respuesta. Los de comunicación van a decir, oye, a lo mejor simplemente necesitas mandarles un mail a los clientes diciéndoles esto. A lo mejor los de fraude te van a decir, oye, aguas porque lo que tú quieres hacer puede que sí solucione el problema, pero puede que nos traiga también otros 100 problemas más. Entonces, esta parte del design thinking de empezar a proponer soluciones es algo muy relevante. Ahora, ya que tienes esta serie de ideas para resolver un mismo problema, lo que hacemos es vamos a priorizar. Ok, ¿qué necesitamos atender primero? ¿Qué es urgente? ¿Qué es a lo mejor algo deseable? ¿Qué es a lo mejor algo que rompería en la industria y que sería espectacular? Entonces, empiezas a priorizar estas iniciativas para que después digas, ok, me quedo con estas cinco primeras. Lo siguiente que hacemos es, bueno, a nivel negocio es rentable, tenemos el presupuesto para hacerlo, porque digo, a lo mejor si tú eres una startup, es un poco más fácil echarlo a andar, pero cuando eres una institución donde todo se rige bajo un presupuesto, un proceso y demás, no es tan fácil agarrar y decir, ah, sí, toma y con aguacate, no, o sea, no. Lo último, bueno, no lo último, lo siguiente que hacemos es empezar a probar pilotos. Es decir, ok, ya me salió que es algo rentable, ya me salió que es algo que puede ser funcional, veo que es una prioridad en el banco, entonces me lanzo a sacar este piloto con un grupo de clientes, tengo este grupo control donde voy probando la idea que estoy teniendo, estoy probando este modelo, estoy probando este mail, estoy probando este nuevo modelo de atención y demás, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, ya que salió el piloto, que estás midiendo todo esto, tienes que probarlo por una serie de tiempo, ¿no? Y ya que lo vas probando es, ok, me fue bien, me fue mal, avancé, se movió, no se movió. Y ya después de esta medición, empiezas a hacer los ajustes, porque no necesariamente la primera propuesta con la que salgas va a ser la mejor. De hecho, por ejemplo, hablando específicamente de algunos de los modelos que hemos hecho, algo que nos ha tocado ver es que las mismas necesidades de los clientes o el mismo comportamiento de los clientes va evolucionando. Entonces, un modelo que hoy te dio una precisión del 70, 80 por ciento, que eso para un modelo es en la vida real, es una precisión buena. Más adelante ya te empieza a bajar la precisión y tú dices, oye, ¿por qué está bajando? O sea, yo lo probé y era buenísimo. ¿Qué cambió? Ah, bueno, tienes que seguir llevando un control. Por ejemplo, nosotros que hemos incorporado algunos modelos, hemos hecho, por ejemplo, algo muy similar a esto, que es un dashboard que me dice qué tantos están desestabilizando las variables con las cuales yo entro en el modelo, cómo eran los valores esperados, cómo se distribuían y cómo son los valores actuales, ¿no? Y por ejemplo aquí, en este caso, cómo se distribuyen los clientes. Entonces, mes con mes vamos haciendo estas mediciones, vamos haciendo estas pruebas de cómo está evolucionando nuestro cliente, incluso no solamente hablando de modelos, cualquier cosa que tú estés probando, tienes que ser capaz de medirla y ver qué tanto se va modificando para que puedas ajustar los tornillos o ajustar los parámetros que estabas contemplando para incorporarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes leyeron alguna vez los artículos que salían cuando empezó la pandemia. Decía, oye, todos los que tenían un modelo en operación o en producción, hoy en día puede que ya no funcionen. ¿Por qué? Porque el comportamiento habitual que tenía la gente ya no lo tiene. Si tú entrenaste tu modelo con una ventana de tiempo de un año, dos años o el tiempo que quieras, hoy en día el comportamiento que tienen los clientes no es similar ni siquiera a los últimos 3, 5, 10, 15 años. Hoy ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no puedes salir de tu casa. El comportamiento de compra que tienes ya no es el mismo. A lo mejor ya no visitan los mismos lugares, ni hablas con las mismas personas, ni tampoco permaneces conectado en las redes sociales al mismo tiempo. Entonces, todo eso ha hecho que se desequilibren estos modelos y que nos hagan que todo esto cobre sentido, ¿no? No hay un modelo perfecto que te dure para toda la vida, que esté funcional. Entonces, es por eso que tienes que encargarte de darle esta estabilidad. Ahora, otro punto importante cuando dices, bueno, les decía, esta tarea de poner incluso modelos o proyectos en producción, no es tan simple como agarrar y desarrollarlos y ya. O sea, hace ratito que me preguntaban, oye, ¿cómo estuvo tu día? Yo vengo saliendo del trabajo porque a pesar de que me dedico más al análisis, me la tuve que pasar haciendo un video para explicar por qué la idea que yo estaba proponiendo es buena, qué resultados ha tenido las otras que hemos hecho, qué resultados esperamos que tenga. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer tu pitch tal cual, como si fueras un emprendedor con los jefes, por decirlo de alguna forma, para decirles cómo se va a comportar o qué estás esperando de tu proyecto. Tú tienes que ser capaz de vender tu idea. En verdad tienes que ser un buen vendedor, aunque tú digas, oye, yo solo me dedico a programar y a aumentar queries. Tú tienes que ser buen vendedor para poder vender lo que tú estás haciendo, que tu trabajo se entienda y que cualquiera sea capaz de entenderlo, ¿no? Entonces, antes de pasarme como a esta parte de ética, les quiero platicar que incluso en otras conferencias me han dicho, oye, Frida, ¿cuál es tu lenguaje de programación preferido? ¿Cuál es tu herramienta preferida para visualización de datos? O digo, yo podré tener a lo mejor mis preferencias, pero no significa que sean aplicables siempre. Por ejemplo, me decían, oye, Frida, ¿cómo puedo hacer un reporte de datos? ¿Qué herramienta me recomiendas? Y mi respuesta casi siempre es depende, ¿no? O sea, tú puedes hacer una presentación en un PowerPoint que sea, en verdad potente, que sea rompedora sin haber utilizado Power BI o Tableau o a lo mejor una librería muy cañona de Python. ¿Por qué? Porque todo esto depende de quién tienes enfrente. O sea, por mucho que tú hagas el modelo más cañón, que sea capaz de explicar el 95% de tus casos o que tenga una accuracy del 95%, si a lo mejor tú no eres capaz de explicar qué hace tu modelo, te lo van a echar para atrás. Y más cuando estás en una industria como esta, ¿no? Que al final tienes que ser capaz de explicar qué está haciendo tu modelo. ¿Por qué? Porque imagínate que de repente tú haces un modelo para ofertar tarjetas de crédito y te das cuenta que tu modelo está excluyendo a un grupo de la población o que está excluyendo a mujeres o que está excluyendo a un rango de edad. O sea, no solamente es como que digas, ay, pues qué mala onda. O sea, tú tienes detrás también muchos, muchos reguladores que están observando, cómo te comportas. Entonces, aquí es cuando se vuelve complicado, ¿no? Y de aquí va justo esta parte de inteligencia artificial y ética. Primero que nada, cuando tú pones un modelo en producción, tienes que ser capaz de ser responsable de los resultados que da. ¿Por qué? Porque tú lo conoces, tú lo creaste, tú lo entrenaste. Y si no lo conoces, híjole, pues a lo mejor solo estás haciendo copy-paste de un código, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de ser responsable de lo que estás creando. Tienes que ser capaz de ser transparente y decir, ok, los parámetros que yo consideré son estos bajo estas hipótesis. Y tienes que ser capaz de decir, a lo mejor yo utilicé un árbol de decisión. Y a lo mejor es lo más simple de la vida. Pero mi árbol de decisión se puede explicar bastante bien. A que si de repente llegas con una red neuronal que se desenvuelve o que performa un 5% más preciso o un 10%, a lo mejor esto te lo van a botar para atrás. Porque las personas a quien tú le estás vendiendo el proyecto y a quien tienes que responderles o a quien tienes que rendirle cuentas, no lo van a entender. Entonces, hay algo que justamente siempre hay que tener en consideración. Sí se vale hacer modelos súper buenos, pero tienes que ser capaz de explicarlos y tú también de entenderlos, ¿no? Porque si no, no sirve de nada. Es como, ah, sí, mira, tengo este modelo. ¿Y qué hace? Pues no sé, pero me da resultados súper buenos. Ajá, es como una cajita negra, entonces, lo que estás teniendo. Y no te sirve en esta industria, o creo que en casi ninguna industria, no te sirve tener esta cajita negra. Entonces, ahí es cuando se vuelve también relevante que entiendas cuáles son las bases de, por ejemplo, estos modelos de Machine Learning. Las bases están en la estadística y probabilidad. Y lo siento mucho, si no te gustan las matemáticas, llega un punto donde si quieres hacer esto bien, pues tienes que ser capaz de aplicarlo, ¿no? Y tienes que ser capaz de decir, ¿cómo vas a mejorar el modelo? A lo mejor haciendo un cambio de parámetros, ¿por qué? Escogiste ese parámetro o ¿por qué lo desechaste? Y todo esto tiene una explicación matemática detrás, ¿no? Entonces, aquí es como un dilema entre lo que tienes que explicar, como rendir cuentas de tu trabajo, como también contigo mismo, hasta dónde tus conocimientos llegan, ¿no? Y ser muy humilde y decir, ok, a lo mejor esto todavía no lo sé, pero ¿qué voy a hacer para así saberlo? Porque al final cuando tú empiezas a implementar estas herramientas a escala, se vuelve algo grande, algo que no puedes decir, pues ahí está y ya. Entonces, es tanto responsabilidad contigo mismo como con las personas que van a estar trabajando con tu modelo, ¿no? Y ahí decía, tener un aspecto de que tú, puedas equilibrar tus muestras al momento de que entrenas un modelo para buscar que no sean modelos excluyentes. Al final, el código no termina siendo nada más que la opinión de alguien escrita en este código, ¿no? Entonces, es por eso que es importante. Perdonan al señor de los tamales, espero que no se escuche demasiado, pero bueno, aquí seguimos. Entonces, ahora, ¿qué otras cosas se utilizan cuando ya dices, bueno, ya, todo eso quedó perfecto, salimos a producción, ¿qué métricas debiéramos estar utilizando para medir el performance? Para empezar, algo, algo muy importante es, no solamente tienes que decir cuando salió bien, no solamente tienes que medir el éxito, sino también tienes que medir cuando sale mal. O sea, por ejemplo, algo que platicábamos en el podcast de esta semana es, a lo mejor no se ven tantos proyectos de inteligencia artificial atendiendo el COVID o atendiendo estos como análisis rápidos de qué puede causarte porque no es tan simple. Si tú, por ejemplo, sales y dices, oye, yo tengo un modelo que es buenísimo y que te indica con un 90% de probabilidad de que esté bien cuando es COVID de cuando no es COVID, tienes que tener en cuenta qué representaría que tu modelo se equivoque. Imagínate que tú de repente dices, ok, pongo este modelo, se lo vendo a empresas que se dedican a hacer eventos para que entonces antes de ir a un evento te hagas una prueba rápida, no prueba de las que te hacen actualmente, sino una prueba de los parámetros del modelo, ¿no? Entonces te hagas como este test y te diga si puedes o no asistir al evento, qué pasa si de repente tu modelo en ese 10% que no lo calculaba bien se equivoca, y llegan el 10% de tus asistentes al evento enfermos. Imagínate el problema que eso podría generar. Imagínate cuál sería el costo de justamente tener una predicción equivocada. Cuando se trata de temas de salud o temas a escala, no es cualquier cosa. Entonces tienes que tener en cuenta qué controles se deben de utilizar para cuando tu modelo sale mal. A lo mejor tú dices, bueno, si mi modelo predice el contenido que va a ver una persona en una plataforma digital o cuál es más probable que le guste, en ese caso el costo de tener una predicción mala no es tan alto como, por ejemplo, el administrar un medicamento cuando a lo mejor alguien no tenía que recibirlo o al lado contrario, que no lo reciba alguien que si no necesitaba. Entonces ahí tú tienes que empezar a tener también este análisis de qué puede representar que tu modelo salga mal. Entonces, bueno, eso es también, se los dejo de tarea cuando pongan algo a producción. Es algo que tú tienes que tener en cuenta y que tienes que tener el plan A, B, C, D, Z para poder mitigar estos riesgos. Incluso también algo que yo pensaba, digo, los actuarios nos alimentamos del riesgo, nos alimentamos de entender cómo funciona el riesgo, cómo lo medimos, cómo lo mitigamos. Y algo que he visto es que al menos en México no hay muchas personas que se dediquen a medir el riesgo cuando pones, por ejemplo, en producción estas cosas. Bueno, estos modelos, ¿no? Este, entonces creo que también sería algo interesante un área de oportunidad. Digo, más adelante, más allá que la inteligencia artificial venga a robarse los empleos, creo que van a seguir surgiendo estas nuevas áreas donde tú te puedes especializar. A lo mejor, incluso, ¿cómo, cómo ahora vendes desde la parte de marketing que la atención que vas a recibir sea a través de un robot? ¿Cómo puedes lograr venderle a eso al cliente y que el cliente diga, sí, yo quiero que me atienda un robot? Obviamente hoy nadie lo dice así, ¿no? O sea, o a lo mejor que solamente si eres un, un friki como nosotros que nos gusta ver de manera directa la tecnología en acción, pero la gente común y corriente es como, no, mejor ponme un humano enfrente, ¿no? Si yo voy a desquitar toda mi ira, que sea con una persona, no con un robot. Entonces tú, por ejemplo, desde el área de marketing tendrías que ser capaz de vender, porque sí poner un robot, ¿por qué la gente querría eso? Entonces hay muchas cosas muy bonitas que van a empezar a surgir y, y creo que también se me hace algo súper interesante. Digo, no es tema de esta charla, pero algo que también para que se lo lleven y lo analicen de ustedes desde su área de expertise o qué otras áreas pueden explorar para hacer también, pues más completo, no solamente el, el modelito que echaron a andar, sino toda la experiencia que va a haber alrededor de este modelo. Entonces, justamente algo que, que plasma muy bien es, es este tweet, ¿no? que decían qué significa desarrollar tecnología en este año y dice, me gustaría pensar que como en dos años vamos a ver abogados tomando clases de programación y a programadores tomando clases de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú hoy no pensabas que necesitarías saber cosas de diseño o de igualdad o cosas de biotecnología, porque tú decías, oye, yo solo soy un científico de datos o un programador o un ingeniero, pero las cosas están conectando a un nivel que entre más puedas tú ligar estas disciplinas, mejor va a ser lo que tú estés entregando a tus usuarios o a tus clientes. Entonces, no solamente para ellos, sino para ti, las oportunidades que se te van a abrir cuando empiezas a mezclar estas disciplinas van a ser grandísimas. Entonces, pues nada, hasta ahí, hasta ahí queda esta charla. Digo, siempre pueden contactarme, ahí están mis redes sociales, las redes sociales del podcast. Si quieren seguir la conversación, también está mi correo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.